lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo se acercó a jesús un joven y le preguntó maestro qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna le respondió jesús porque me preguntas a mí acerca de lo bueno uno solo es el bueno dios pero si quieres entrar en la vida cumple los mandamientos él replicó cuáles jesús le dijo no matarás no cometerás adulterio no robarás no levantarás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre ama a tu prójimo como a ti mismo le dijo entonces el joven todo eso lo he cumplido desde mi niñez qué más me falta jesús le dijo si quieres ser perfecto ve a vender todo lo que tienes dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo luego ven y sígueme al oír estas palabras el joven se fue entristecido porque era muy rico palabra del señor qué cosas buenas tengo que hacer jesús propone a este joven dos etapas para ir en su seguimiento y entrar en el reino de dios cumplir los mandamientos y adoptar la pobreza voluntaria este radical desprendimiento y este alto precio a pagar están en consonancia con las célebres antítesis del discurso programático del monte que concluye pidiendo a todo discípulo una perfección más allá de la ley escrita sean perfectos como su padre celestial es perfecto este buen muchacho está demasiado apegado a su riqueza y por eso rechaza la invitación que lo hubiera convertido en pobre de espíritu y en distinguido apóstol de jesucristo porque me preguntas a mí acerca de lo bueno uno solo es el bueno dios en este evangelio jesús nos recuerda uno de los nombres de dios él es la bondad el único verdaderamente bueno todos nosotros sentimos simpatía hacia las personas buenas buscamos hacer el bien y huir del mal todos en el fondo queremos ser buenos gentes de bien lo bueno edifica engrandece sana y el bien el ejemplo de una persona buena arrastra es algo que se difunde solo es algo que todos experimentamos y cuánto más dios siendo él la bondad misma no hay nadie que busque tanto nuestra felicidad nuestro bien como él dios es bueno y nosotros a veces lo olvidamos en el fondo cualquier pecado cualquier desobediencia a sus mandatos sucede porque no creemos que él es bueno y que desea nuestro bien por encima de todo aunque a primera vista no lo comprendamos nos pasa como el niño que hace berrinches a su madre que le dice que la odia porque le prohíbe jugar con un cuchillo o comer dulce antes de los alimentos el niño no entiende que eso le puede hacer daño pero la mamá que ama entrañablemente a su hijo por ese mismo amor le impide tocar el cuchillo el joven rico no confió en cristo la mirada amorosa no quiso renunciar a sus bienes a su riqueza y rehuyó a la mirada amorosa que jesús le presentaba olvidó quien era dios y prefirió seguir los impulsos de su corazón y de sus pasiones confió más en sus riquezas confío que lo que me está pidiendo dios ahora mismo es por mi bien repito y yo y tú confiamos que lo que nos está pidiendo dios ahora mismo es para nuestro bien la tercera respuesta de jesús amar con todas las fuerzas nos recuerda que allí donde está nuestro tesoro está nuestro corazón y que es en nuestras pequeñas cosas seguridades y afectos donde nos jugamos el ser capaces de decir que si al señor o darle la espalda como el joven rico no se puede contentar con tener una vida ordenada y cómoda no nos podemos contentar con ello que nos permita vivir sin preocupaciones sin sentir la exigencia de cultivar un espíritu de pobreza radicado en el corazón de cristo que siendo rico se ha hecho pobre por nuestro amor o como dice el texto para enriquecernos a nosotros se nos pide adquirir la auténtica libertad de hijos de dios en una adecuada relación con el mundo y con los bienes terrenos según el ejemplo de los apóstoles a los que jesús invita a confiar en la providencia y a seguirlo sin lastres ni ataduras no se olviden de esto el diablo siempre entra por el bolsillo siempre además es bueno aprender a dar gracias por lo que tenemos renunciando generosa y voluntariamente a lo superfluo para estar más cerca de los pobres y de los débiles cuando esto suceda sabrán que yo soy el señor y esto es lo que nos dice la primera lectura que en el capítulo 24 se cierra la primera parte del libro de Ezequiel ese profeta misterioso y al mismo tiempo uno de los más influyentes del antiguo testamento a Ezequiel le ha tocado vivir los días más trágicos de la historia de israel la deportación a babilonia la destrucción del templo la casa real y las murallas de la ciudad él ejercerá su ministerio en ese momento tan desolador como fue el momento del exilio el pasaje de hoy nos recuerda un momento muy triste en la vida del profeta la muerte de su esposa el señor le ha pedido vivir este hecho de una forma extraña no debe hacer luto ni manifestar ningún signo de duelo este gesto profético va a suscitar en el pueblo la pregunta que le dirigen desconcertados explícanos qué significa para nosotros lo que estás haciendo este gesto del profeta debe ser una señal para los que viven en el destierro Jerusalén en su ciudad amada ha caído en manos de Nabucodonosor quien se ha ensañado con sus habitantes y con su templo ese lugar tan valorado y querido por el pueblo de israel el profeta invita al pueblo a imitar su conducta una invitación a vivir todos esos acontecimientos desde la interioridad dejando de lado toda manifestación externa él va a ser uno va a ser para ellos un símbolo no merece la pena hacer lamentos y manifestaciones externas de dolor más bien se invita a recapacitar sobre su infidelidad a Dios y así arrepentirse de su mala conducta este será el modo de volver al buen camino los exiliados a ellos se les invita en medio de ese momento trágico a reconocer el verdadero rostro de Dios lo harán a través del dolor y el sufrimiento en la desolación del destierro se darán cuenta de que han olvidado a Dios y es el momento del arrepentimiento cuando esto suceda sabrán que yo soy el Señor y esto es importante sabrán que yo soy el Señor y no hay otro así recuperarán su esperanza y volverán al camino de la fidelidad a Dios pero volvemos al texto evangélico ¿qué tengo que hacer? alguien inquieto en la búsqueda de Dios se acerca a Jesús a hacerle esta pregunta es la que hicieron los oyentes de Juan el Bautista al escuchar su predicación es la que le harán a Pedro tras escuchar su sermón el día de Pentecostés es decir toda predicación toda reflexión que llega al corazón del oyente suscita el deseo de cambio de búsqueda de salir de lo de siempre de hacer algo nuevo esta pregunta expresa inquietud deseos de alcanzar una vida más plena ¿a quién dirigirla? a este hombre extraordinario a quien sigue siguen las multitudes es curiosa la contra pregunta que le dirige Jesús a este joven y la indicación de que cumpla los mandamientos el joven quiere más precisión y le pregunta ¿cuáles? si quiere ser perfecto Jesús no rehúye la respuesta y se los explicita le indica los mandamientos que tañen al prójimo al que se debe amar como a uno mismo este hombre parece haber cumplido con estos mandamientos y Jesús le propone algo definitivo si quiere ser perfecto vende lo que tienes dale el dinero a los pobres así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven conmigo la versión que nos transmite Marcos tiene un carácter más incondicional una cosa te falta vende lo que tienes dáselo a los pobres y sígueme donde está tu tesoro ahí está tu corazón el joven se ve derrotado es muy rico y esa propuesta de Jesús no encaja en su proyecto de vida y se marcha muy triste la riqueza le tiene sujeto y pese a sus buenos deseos iniciales acaba cediendo a su poder los bienes cuando no son compartidos se adueñan de las personas y se constituyen en el centro de la vida ya lo advirtió Jesús en otra ocasión donde está tu tesoro allí está tu corazón concretamente lo leemos en este mismo Evangelio de Mateo en el capítulo 6 versículo 21 seguir a Jesús conlleva una dosis grande de libertad esa posibilidad de seguirle sin mirar para atrás ni buscar bienes de ningún tipo el único bien es el que se convierte en camino verdad y vida la vida en plenitud esa que llenará nuestros deseos más profundos y que nada puede llenar a no ser Dios merece la pena preguntarnos o preguntar a Jesús que tengo que hacer en este momento concreto de mi vida para ser más fiel a Jesús que es lo que me ata y no me deja seguir con determinación a Jesús mis hermanos que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz y noticia veritatis proficere pax et bonum